¡Jujuyá! Campanita que va a ir repicando A vida va a ir salen recantando Y a mí llegan los dulces recuerdos Del hogar bendito donde me crié ¡Navida! De aquella viejita que tanto adoré ¡Navida! Mi madre del alma que no olvidaré ¡Navida! Que con dulce cantar Se celebran las almas que saben amar ¡Oh, qué triste es andar en la vida! Por sentar perdida, dejo del hogar Sin oír una voz cariñosa Que diga amorosa ¡Llegó Navidad! ¡Ale! 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 Campanita que va a ir repicando Navidad va y se alegre cantando Y a mi llegan los dulces recuerdos Del hogar bendito donde me crié Navidad de aquella viejita que tanto adoré Navidad mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar Se celebran las almas que saben amar Oh que triste es andar en la vida Por sentar perdida dejo de hogar Sin oír una voz cariñosa Que diga amorosa llegó Navidad Vamos a ir con sabor Subtitulado por Jules Subtitulado por Jules ¡Gracias!